Música Porque vivo trabajando a mi manera Del sudor se crece mi sinceridad Por eso mismo pido permiso Para contarle al mundo toda mi verdad Tan solo soy un misionero de esta tierra Con el poder para esculpir en la madera Mi religión y mi esperanza Llevando al mundo bendición y caridad Un millonín y ese soy yo Con esa gracia que me ha dado Yemaya Y con la fuerza que me toca por chango Pude vivir haciendo historia en otro aral Iluminado por la estrella de mi abuelo Que me acompaña desde el cielo con su luz Ahora puedo reafirmar lo que he soñado Haciendo el bien y defender la humanidad Le doy las gracias a mis seres más queridos Que me protegen siempre desde más allá De allí del mundo De Ina Ina Agües son agües y es la pura realidad Oye como dice lo oído Agües son agües y tú ves Y la pura realidad Agües son ahora Agües son palos Agües son agües Agües son agües tú ves Y es la pura realidad Pero yo soy la suero de que escucha mi verdad Soy la espada de Chando En cuenta el agua salada Soy infa por la santidad La furia de Yemaya Son cantos de agua bendita Agües son agües Y eso también es verdad María Emilia no escucha Dile que extraño su alma Que Dios lo tenga en la gloria ¿Cómo se merece? Ese es un El palo más duro de golpe Soy yo Mira con licencia Vengo pidiendo permiso Y te llamo Que te estoy agujando yo Permiso que te conceden Lo como porque es negro con gozo Eres negro si barro caramba El palo más duro de golpe Soy yo Soy palo yaya Soy palo duro Soy palo vencedor Eres 21 El palo más duro de golpe Soy yo Mira Se cumplió la profecía El palo más duro de golpe Soy yo Cantando con Alexander Abreu El rey de la melodía Si tú lo dices El palo más duro de golpe Solo tengo que seguir el chavo El palo más duro de golpe Soy yo Como campana divina Y es que tú tienes confianza en la tinta Que el mundo entero camina Hay un poco cará Que viene caminando Me viene caminando Salte del monte y bajrr wua uwa Hay un poco cara Me viene caminando Hay un poco cará Sal del monte y bajrr wua uwa hacer del monte y bajrr wua Hay un poco cará Que viene caminando con bocara, salte el monte y bajo a jugar Con todo eso, potencia divina Con todo eso, potencia divina Estoy buscando a Severina Marina Con todo eso, potencia divina Con todo eso, potencia divina Yo vine para ver a un poco de los mundos de Inaína Son potencia divina, junto a Dios Son potencia divina, junto a Dios